La Zona Cero Quemaite, este era un sargento artillero que en la Segunda Guerra Mundial pilotaba o iba dentro de un Abro Lancaster como artillero y bombardeando Berlín, pues resulta que su avión fue abatido. Él se libró, pero bueno diréis, como tantos, ya, pero es que el paracaídas empezó a arder y cayó desde una altura más o menos de 6.000 metros sin protección ninguna, se estampó contra, eso sí, un montículo de nieve y salvó su vida. Y a partir de ahí, una serie de aventuras que os van a narrar nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes de artillero de la RAF, ¿eh? Sí, exactamente. Qué maravilla, qué maravilla, vienes aquí con tu chaquetita, ¿verdad? Pero, ¿y el paracaídas? El paracaídas se me ha olvidado. Vaya por Dios. Esperemos que no haya ningún percance. Como caigas, como caigas. Bueno, conozco la historia del sargento que has citado y a lo mejor esto me puede salvar. Te puede dar alguna orientación, ¿no? Alguna idea, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué más lo pasaban los artilleros en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, veo que vienes de piloto de la Lumbafe. Además, ya ves, de cazas nocturnos, de los búhos. Tú vienes con un Junker 88 a los hombros. Exacto, exacto. Hay unas antenas como lo de insectos muy grandes y acabo de pillar ahí un avión que pone RAF y que baja Jesús dentro. Claro. No, si ya me está mirando de mala manera. Qué pena que sea, Roche. Sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de un caso originado durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos a las ciudades alemanas, año 1944. Y aquí tenemos a este modesto sargento del que no sabríamos nada de no ser por su peripecia, Nicolas Alkemey, que me contabais antes que el apellido puede ser de origen holandés. Es de origen holandés, sí. De origen holandés. Bueno, pues este hombre fue en compañía de su avión derribado sobre los cielos de Berlín y, bueno, pues Jesús, tú me dirás, como tantos, como tantos que... Como tantos, efectivamente. Tantos que murieron en esos bombardeos. Pero este se salvó. Pero este se salvó. Además, fue el único que se salvó de este avión Lancaster llamado, por cierto, S-Force Sugar, ese de azúcar. Ese de azúcar. Tenía ya un nombre muy dulce y él, bueno, pues era, como bien decías al principio, el artillero de cola, el que se encargaba de dar unas cuantas ráfagas de metralleta a los aviones enemigos. Y ese avión, pues era uno de tantos que tenía una misión de bombardeo sobre las casas de Berlín, ¿no? De Berlín. Y llevaba muchas toneladas de bombas, en fin, que tenía que arrojar sobre la capital del rey. Seis toneladas llevaba. Claro, en total estamos hablando de 300 bombarderos pesados que se dirigían a Berlín a una altitud más o menos de 6.000 metros. Y bueno, pues unos, con mayor o peor fortuna, pues iban cumpliendo su misión. Pero la mala suerte de este Lancaster, donde iba uno de las siete personas que iba allí, era este sargento, Nicolás Alkemeid. Y tiene la mala suerte de que es derribado. Bueno, derribado por un Junker 88 y se hace pedazos totalmente. Mueren todos ellos, menos este, que todavía está vivo. Bueno, no mueren. Mueren algunos. Algunos se salvan por paracaídas. Pero este, cuando va a coger el paracaídas, el paracaídas que tiene, por cierto, en la cola, ve que está ardiendo por la explosión que se había originado dentro del avión. No le da tiempo ya a coger el avión. Él sabe que se va a estrellar en cuestión de segundos y tiene que decidir. Tiene que decidir o morir quemado, en fin, con una agonía de unos cuantos segundos o una muerte rápida. Se va a pasar a llamarse, en lugar del Alkemeid, al quemado, ¿no? Sí, al quemado, efectivamente. Entonces él, en esos rápidos momentos de angustia, decide morir de una forma rápida. Bueno, sabe que tiene una muerte rápida, pero más indolora o por lo menos él cree que no va a sufrir. Y efectivamente, cuando ya ve que el paracaídas es inservible, que otros compañeros ya se han salvado, él se decide a lanzarse al vacío, mirando hacia arriba, y él comenta, luego comenta, porque evidentemente sobrevive, si no, no estaríamos comentando este caso. Él comenta que en ese momento no tiene ninguna sensación de miedo ni de angustia, no tiene ese horror a la muerte, es como si estuviera en un colchón de nubes, y justo por la altitud se desmaya. Y cuando despierta, ahí se lleva la gran sorpresa. Yo voy a ir contando paralelamente lo que cuenta Jesús. Que sufrida la vida de los artilleros. Claro, yo voy a ir contando más o menos cómo se fue reconstruyendo la historia. Jesús lo ha contado muy bien, 300 bombarderos pesados, un ataque sobre Berlín, el 24 de marzo de 1944, por la noche, un caza nocturno alemán, bueno, ellos ya bajó fuego antihéreo. Cuando están empezando a iniciar el ataque sobre la capital alemana, un juego 88 de caza nocturna, descubre por sus radares al avión. Se aproxima y de una manera muy sigilosa, bueno, le dispara a sus cañones frontales, el caso es que le parte por la mitad. O sea, le destroza la cabina de plexiglas. Hay que tener en cuenta que el K-Mate estaba justo en la cola del avión. Él llevaba una cabina con cuatro metradoras pesadas, que eran las que controlaba, que era el puesto más incómodo dentro del aparato. Primero, por lo incómodo de la posición en sí, por eso no llevaba paracaídas. Se lo quitaba porque le resultaba muy molesto. Y segundo, porque se sabía por experiencia, al menos en el año 42, que los cazas alemanes solían comenzar los ataques por las colas. Se intentaban atacar a los aviones por la parte de atrás y por abajo. Eso convertía el puesto no solamente en el más desagradable, porque al fin y al cabo tenías menos conversación, no hablabas, era un aburrimiento. Era angustioso, angustioso. Era muy angustioso. Y bueno, había otro puesto muy incómodo, que era el metrador de panza, el que iba debajo. Eran los dos puestos peores dentro de un bombardero pesado. La verdad es que la descripción de Jesús es tal y como él lo dice. Es decir, el Junkers daña el avión hasta el extremo que se parte, cae incendiado y él cae al aire. Pero hay una manifestación importante al Kemet, que luego veíamos que va a tener mucha influencia en lo que ocurrió después, cuando la encontraron, y es que él afirma haber derribado al Junkers. O sea, haberle dado. Claro, él afirma que con la ametralladora, es decir, con la cabina, las cuatro ametralladoras, giró y consiguió. Bueno, la cabina era una cabina plexiglas giratoria, que manejaba los cuatro cañones de las ametralladoras, y con eso él afirma haber derribado al avión alemán. Esto es importante porque cuando luego se investiga la historia del Kemet, todos estos detalles que vamos contando luego tienen cierta importancia. Porque lo que ha contado Jesús es exactamente eso. O sea, al Kemet lo que dice es, nos derribaron, pero previamente nosotros habíamos derribado al agresor o algo así. Exacto, es que es importante porque a la hora de identificar los hechos y los datos, es algo de gran importancia para reconstruir la historia, porque como ahora va a contar Jesús, una patrulla alemana se encuentra. Al Kemet, claro, él había caído a tierra, pero se la encuentra como el coyote en los dibujos animados. O sea, imaginaros la nieve, bueno, ahí la marca una persona, pum, era marzo, pero eso no privó a Alemania de una nevada copiosa y fue a la postre de la salvación, ¿no?, de Alkemey. En la salvación fueron dos elementos, uno fue la nieve, que cayó sobre un colchón blando, y otro las ramas de ese bosque de abetos en el que también él cae. Esas ramas también amortiguaron la caída. Pero qué trompazo, ¿no? El trompazo fue tremendo, pero ahí está lo sorprendente, de todo ese trompazo prácticamente no se rompe nada, salvo una torcedura de tobillo. O sea, ningún hueso roto. El tobillo es el que tiene dañado, con lo cual se puede decir que es un auténtico milagro, porque es muy raro que alguien sobreviva hasta el título, aunque luego, si nos da tiempo, contaremos un caso muy similar donde también hubo una persona que sobrevivió, y en este caso no a 6.000 metros, sino a 10.000 metros. El caso es que él no se percata de nada. Él no se percata de nada, él se marea, él se desmaya por el cambio brusco de presión, por lo tanto, a los pocos metros, se desmaya y él ya da por hecho que cuando se despierte ya estará en el otro mundo. Efectivamente, cuando recobra el conocimiento, él nota, lo primero que nota es una sensación de frío, evidentemente porque estaba en la nieve, había hecho eso como la figura del coyote, se había caído tal cual, y nota ese frío intenso, por un lado empieza a darse cuenta de que no está muerto, que no tiene la sensación de lo que él pensaría que sería una persona muerta, pero sí nota en un principio ese tobillo que le duele, pero nada más, empieza a mover su cabeza, empieza a mover sus brazos, sus piernas, ve que no tiene nada roto, se sorprende, pero claro, se da cuenta de una cosa tremenda. Él mira su reloj, marca las 3 y 10 de la madrugada, estamos hablando ya de la noche profunda, y sabe que si ahí se queda, está en territorio enemigo, en territorio alemán, pero si ahí se queda va a morir de frío. Es decir, sí, se ha salvado de una caída, pero qué lástima que ahora muera de una forma tonta, y ¿sabes lo que hace? Coge su silbato, y quiere alertar su situación para ser capturado, para ser prisionero de los alemanes, porque sabe que esa es la única salvación que tiene de sobrevivir, y empieza a tocar el silbato. Efectivamente. Empieza a tocar el silbato, y claro, pues los alemanes, ¿qué hacen? Pues sacudir. Acudir, claro. Y ven un hoyo en la nieve. Exacto, ven un hoyo, pues como los dibujos animados, o sea, saque el coyote del barranco, y quedan los restos en plazo. Entonces ven que de repente, bueno, con la forma de una figura humana, importante, es cuando... Me imagino esa patrulla alemana que a estas alturas de 1944 ya debían tener una edad media de 56 años. O más. O más. Ay, en medio del año, diciendo, jo, qué coñazo lo que nos ha tocado esta noche. Que ven. Aún ni crees que se levanta diciendo, pa' haberme matado. Sí, sí, sí. Y además lo gracioso es que, claro, el que me cuando despierta, él recuerda... Se empezó a generar un mito de invencibilidad sobre el soldado británico, ¿no? Fijaros qué gracioso que cuando él se desmaya, cuando dice luego a los... Bueno, a ver, veremos cómo se produjo el interrogatorio, cuando él se desmaya, son las estrellas, porque él cae mirando hacia el cielo, de espaldas, hacia abajo. Y lo primero que ve al despertarse es las estrellas. Y piensa que está en otra vida. Y entonces sale del agujero de la nieve y estaba ahí metido en medio de un bosque. Entonces los soldados alemanes y me dejamos la carete, o sea, como tú dices, de alguien del bolstrum, que llegan allí, los pobres viejecillos con la pipa y tal, y ven que hay un tío que estaba... Entonces, bueno, automáticamente, por supuesto, le, bueno, vieron que tenía enterado levantarlo, vieron que tenía dañado un pie. Y se lo llevaron. Y yo creo que del susto que había llegado se volvió a desmayar. Cuando se dio cuenta que era en alemán, le dijo, aquí había pasado algo raro. Entonces se desmayó de nuevo y cuando despertó, estaba allí en un hospital en Berlín. En ese hospital, bueno, recibió un breve interrogatorio. Él dijo su historia. Claro, no le creyeron, pensó que tenía shock traumático, algún tipo de locura temporal. Pensaron que era un espía directamente. O que era un espía y era algo peor. Entonces, bueno, el caso es que, vista la situación, decidieron interrogarle en serio, pero en un campo de prisioneros cercana de Frankfurt, que es donde le mandaron. Y allí, obviamente, él volvió a repletir la historia y obviamente los alemanes empezaron a sospechar claramente que se trataba de un agente, de un agente infiltrado. A todo esto hemos de decir, por añadir algo de humor, Carlos me comentaba que, claro, que el tipo en cuestión, el Nicolas Alchemait, se parecía muchísimo al señor Roper. Bueno, pero eso de mayor. Sí, de mayor. No, no, pero de mayor. Es que yo le vi en televisión... O sea, que era británico-británico. Sí, yo le vi con su pegotito. Yo le vi, pero en el año 80 y algo. O sea, que ya hubo muchísimos años, unos 20 años. O sea, imagina ahí al señor Roper siendo interrogado por los alemanes. Y era igual, pero era idéntico, era idéntico a Roper. Bueno, pues aquí tenemos ya los primeros esbozos de esta historia. Pero claro, ya es prisionero de los alemanes. Exactamente. Le captura a la Gestapo, le interroga, no le cree para nada porque piensan que es imposible que alguien pueda caer de 6.000 metros y no se mate. Así que intentan ver dónde hay alguna contradicción dentro de esas declaraciones que está haciendo el sargento. No encuentran ninguna contradicción. Él reitera una vez y otra vez la misma historia. Es tan absurda que al final le empiezan a querer, pero tiene un golpe de suerte como suele ocurrir en estas cosas. Estamos hablando de ese protegido, de este señor suerte, ¿no? Que fue, porque fíjate ya, dos casualidades que se han dado. Es decir, por una parte salvarse de la caída, pero por otra parte no morir de frío en esa noche porque es capturado por esta patrulla alemana que podía haberse quedado ahí perfectamente a la intemperie, ¿no? Tiene un tercer golpe de suerte y ese tercer golpe de suerte es que llegan noticias de que habían encontrado el fuselaje del Lancaster de su avión. Es que hay quien le creyó. Un pendiente alemán que se llamaba Hans Feidel creyó que podía haber algo de verdad en la historia por tal y como lo describía y se desplazó, decidió recorrer a los salarios de Berlín buscando el avión y lo encontró. Y lo curioso es que a unos metros de donde había caído el avión había caído a la cola y ahí encontraron los restos de un paracaídas. Se ha buscado. Exacto. O sea, que la historia, la historia de Kim Aiten... Y entonces ahí se dieron cuenta de que no mentía, que no lo no espía, estaba a punto de ser fusilado. Es por espía. Pero además algo peor es que nadie le creía a sus compañeros en el campo de concentración. Eran todos pilotos, todos quemados por estar ahí metidos. ¿Quién había sobrevivido a una caída sin paracaídas en 6.000 metros? Y no le creían. Era un bicho raro que tenía apartado. Tuvo esa suerte de que se encontrara casi un cuarto factor y es que ese teniente alemán sí que creyó un poco en su historia y encontró la prueba definitiva que eran los restos del paracaídas. Entonces, a partir de ese momento se dieron cuenta que esa hazaña, la hazaña de este aviador era cierta y aquí viene lo curioso del asunto. Es decir, mientras él sigue ingresado en este campo de prisioneros de Dallas-Luz cercano a Frankfurt, pues como saben que cuando le liberen en su día y llegue a Inglaterra no le van a creer, pues hacen un gesto muy amable, muy cariñoso, muy fraternal casi, teniendo en cuenta de que estamos hablando de enemigos. Y es que los alemanes cogen, le regalan una Biblia y dentro de la Biblia hacen como una especie de certificado donde cuentan la historia de lo que le ocurrió pero avalada por los alemanes como diciendo oye, que no lo hemos creído nosotros por lo tanto lo deben creer tus compatriotas. Y esta historia que está firmada en las tapas interiores de la Biblia un 25 de abril de 1944, es decir, un mes después de que haya ocurrido este incidente, dice lo siguiente porque yo creo que es importante de alguna manera sirve de resumen a lo que acabamos de contar. Traduce por favor Jesús del alemán. Traduce directamente del alemán. Dice, las autoridades alemanas han investigado y comprobado que las declaraciones del sargento Alkemeid pone el número perdón, que es 1431537 de la RAF son ciertas en todos sus aspectos. Realizó un descenso de 6.000 metros sin paracaídas al haber ardido en el interior del avión y llegó a tierra sin sufrir heridas de importancia. Cayó en la nieve después de amortiguar su caída gracias a unos abetos. Lo firmaron un teniente británico y un sargento que se llamaban Murray Jones como testigos de la hazaña. A partir de entonces en mayo de 1945 cuando volvió dio una rueda de prensa que es de las más grandes que se dieron a la Cámara de Segunda Guerra Mundial. Este hombre estaba... Multitudinaria. Fue uno de los tipos más famosos del mundo durante unas horas. Llegaría a Gran Bretaña se reuniría con su familia y dice no os vais a creer lo que os voy a contar. Pero al final le creyeron porque claro las pruebas eran... Y mira voy a sacar un documento de la Wehrmacht. Es que tiene gracia la historia. Sí, sí, sí. Es curiosísimo. Justificar su historia tuvo que entregar esta bebé firmada. Firmado por Himmler. Pues casi, casi, vamos. De ser fusilado a ser un héroe tanto en Alemania como en Londres cuando llega. Bueno, el hecho es que pese a ser un héroe su vida restate tampoco creas que estuvo llena Pero ahí es donde llena lo extraño. Yo empezaría y la historia empieza ahora. Dicen, bueno este tío ya ha hecho todo jaja. No, claro aquí no acaba todo porque si estamos hablando del protegido bueno, vale ha tenido un buen golpe de suerte pero aquí acaba todo. Alchemist es un protegido incluso vamos a añadir a esta historia, Carlos una viga. No, vamos a añadir tres cosas más. Empezamos por una viga venga, efectivamente bueno, él como muy bien dice Jesús al acabar la guerra tuvo que trabajar en una fábrica de químicos y bueno, todo para desindicar que iba a llevar una vida normal pues bueno, de trabajador británico Un poco tóxica pero normal, sí. Sí, pero una vida normal el caso es que un día cuando estaba en el trabajo le cayó encima una viga de acero de 100 kilos claro, él quedó su cuerpo quedaba bajo la viga de acero igual tal como el coyote aplastado por la viga de acero Los oyentes imaginen a Roper con una viga de 100 kilos encima y moviendo el cuerpecillo encima Quedó inconsciente porque eso es una de las habilidades que tenía que era perder el conocimiento rápidamente Bueno, pues cuando quitaron la viga y sacaron sus restos pues estaba perfecto eso tenía un pequeño chichón Hasta ahora ha salvado ya la situación con un esguince en el tobillo y un chichón Y un chichón Hasta ahora solamente le han derribado de un bombardero a 5.000 metros de altura sin paracaídas y se le ha quedado una viga de 100 kilos encima la cabeza Aquí no termina la cosa No, no, en absoluto Él sigue trabajando en la fábrica de productos químicos y en los años siguientes sufre otros dos accidentes de trabajo Pero qué accidentes Qué dos accidentes, claro Sabiendo ya que es al que me dice el protagonista pues te imaginas que están fuera de lo normal Cualquiera de ellos puede haber acabado con su vida Uno de ellos es que sufre quemaduras con ácido sulfúrico De las que también se restablece, claro Le queda un bidón encima de ácido sulfúrico No le pasó nada Lo mejor es lo siguiente Y tiene otra La cuente ya, Carlos Que ya si se sabe de esta Es que cayó en un depósito de cloro y estuvo respirando el cloro durante una hora Que hubiera matado un regimiento entero en la Primera Guerra Mundial Porque por supuesto se volvió a desmayar Claro, y no le pasó nada Estuvo una hora en un depósito de cloro Sí, no le pasó nada Pero es que antes recibió una descarga eléctrica Por eso cayó Por eso cayó en el depósito de cloro Ah, o sea recibió una descarga En el depósito de cloro Suponemos de altísimo voltaje Sí, sí, claro No, no, rebotó Le levantó del aire y cayó sobre el cloro Respira los gases y nada Ni con la descarga eléctrica Ni con la intoxicación Y estuvo una hora incrustado en el depósito de cloro respirando Y no le pasó nada Y no le pasó nada Es que en la Primera Guerra Mundial se lanzaba cloro Claro, unas pequeñas toses Bueno, tremendo Bueno Al final este Cayó de 6.000 metros de altura Su avión fue derribado partido por la mitad y sobrevivió sin paracaídas Le cayó una viga de 100 kilos de encima un chichón Le dio una descarga eléctrica apoteósica El ácido sulfúrico Ah, el ácido sulfúrico que le cayó encima una salpicadura de nada Y luego ya para colmo le da una descarga eléctrica se cae en un depósito de cloro se permanece allí una hora respirando el cloro y lo sacan y de verdad Y antes de que muera le sacan, le rescatan O sea, que tenía suerte hasta para eso Y aquí tenemos a Roper Vivito y Coleando Bueno, perdón Nicolás Alkemeid Yo cuando le vi la BBC y vi la cara cuando contaba la historia además Solana Rolo del avión y me pareció tan gracioso la forma en que lo contaba además pero un tío muy serio y muy soso y entonces lo contaba de una manera muy tranquila Y llegó a Ancia, ¿no? Bueno, a los 64 años Bueno Muere de causas naturales un 22 de junio del año 1987 que es donde está esa foto es donde más se parece a Roper Es cuando yo lo vi O sea, que bueno Tampoco tiene una vida muy longeva pero claro dadas las características se puede decir que tuvo 5 vidas Ah, bueno, claro Tenía 21 años cuando le derribaron Cuando le derribaron El incidente tenía 21 años Se puede decir que vivió gratis 43 Sí, exacto Eso pensó él siempre además Él sabía que de alguna forma se consideraba protegidos y por alguna razón que tenía que estar en la vida que tenía que hacer algún tipo de misión y él un poco como estaba como muy resignado un poco a lo que le pudiera pasar porque sabía que todo lo que él viviera además era un regalo Entonces, bueno, efectivamente y un regalo que llevó hasta los 64 años 64 años La historia de Nicolas Alchemait muy curiosa Tenemos que recuperar algún protegido de estos más Sí, mira Porque cada cuánto tiempo aparece uno Hay un cálculo más o menos hecho por Fortune Times Fortune Times es una revista que, bueno, cogió el nombre de Charles Ford equivalente, pues no sé a las revistas españolas en el Reino Unido calculó que había alguien de este estilo cada 5 años más o menos O sea, en el siglo XX ha habido uno por lustro aproximadamente Entonces ellos lo clasificaban en función del tipo de accidente mortal sufrido que provocaba la inmunidad Entonces había un sector entero que eran accidentes aéreos Otro que eran accidentes imposibles Por ejemplo, este sería el caso de Alchemait Si no es el caso del sobreventa de accidente aéreo que ya contaremos algún caso más algún monográfico porque vamos unas cosas que además ya lo voy a anticipar No, lo hablé con Jesús En el último viaje en Estados Unidos entrevisté a una azafata que fue la superviviente del vuelo 501 de Aster Line que es una historia alucinante Pero es decir pero ese sería un bloque Pero el de Alchemait formaría parte de los inusuales De los que arrastran toda su vida algo que les va salvando Es decir un día contamos un caso contrario Lo contó Jesús Vamos a hablar del hombre a rayo del que el caerón tres rayos encima sobreviva a los tres y encima un rayo cayó en su tumba Exacto Entonces bueno hay casos que no sé se salen tanto de lo normal También es verdad que esta probabilidad o esta proporción quedó rota por ejemplo en las dos guerras mundiales porque ahí hubo muchos casos sorprendentes De hecho fíjate que hay un caso parecido que le ocurre Alan Magui que él iba en un cañonero un B-17 y en el año 1943 es derribado también por los alemanes él también cae a una altura de 6.700 metros y bueno lo que le amortiguó la caída es un techo de vidrio que formaba la terraza de la estación de ferrocarril de Saint-Nazaire que es donde él cae y no muere también es capturado por los alemanes es decir que estaríamos hablando también de un caso sorprendente a diferencia del sargento Alkmaier es que después él tuvo más incidentes donde tuvo que haber muerto y no murió sin embargo el caso de Alan Magui es un caso como totalmente extraordinario una vez y punto por eso digo que sí que en estos episodios bélicos hubo muchos casos sorprendentes que rompían cualquier tipo de probabilidad y el caso y ya solo termino con este para que te des cuenta de que incluso este forma parte del récord Guinness porque era una mujer una yugoslava Besna Bulovic que ha sido la persona en haber sobrevivido a la mayor caída sin paracaídas en la historia tenía 22 años fíjate también el caso de Alkmaier tenía 21 cae nada menos que de 10.160 metros de altura mientras servía como azafata para la compañía aérea de yugoslava del momento durante el fatídico vuelo 364 sufrió un accidente bueno un atentado terrorista el grupo terrorista Usabe detonó el DC-9 en infinitas partes mueren todos de la tripulación menos esta azafata que milagrosamente se salva tenía 22 años y cae desde 10.160 metros es decir forma parte del récord Guinness o sea que hay casos sorprendentes no demasiados pero desde luego el que rompe todos los récords de probabilidades de haber muerto sería Alkmaier por los otros sucesos que acabamos de relatar bueno pues hemos conocido la historia de un protegido Nicolás Alkmaier en la segunda guerra mundial pues perfecto habéis estado muy bien así que toma Carlos para ti este trajecito de la 101 ahora transportada para ti el de la 82 o la América el de la 82 yo voy a dirigir desde tierra así que bueno pero subid que vamos a una recreación histórica estamos ya en el 6 de junio de 1944 y os voy a lanzar detrás de las líneas enemigas yo estoy abrazado al paracaídas que amabilidad y ese avión pues era uno de los de tantos que tenía una misión de bombardeo sobre las casas de Berlín y llevaba muchas toneladas de bombas que tenía que arrojar sobre la capital del rey 6 toneladas llevaba en total estamos hablando de 300 bombarderos pesados que se dirigían a Berlín a una altitud más o menos de 6.000 metros y bueno pues unos con mayor o peor fortuna pues iban cumpliendo su misión pero la mala suerte de este Lancaster donde iba uno de los de las 7 personas que iba allí era este sargento Nicolás Alquemey y tiene la mala suerte de que es derribado derribado por un Junker 88 y bueno se hace pedazos totalmente mueren todos ellos menos este que todavía está vivo bueno no mueren mueren algunos algunos se salvan por paracaídas pero este cuando va a coger el paracaídas bueno pues estamos hablando de un caso originado durante la segunda guerra mundial los bombardeos a las ciudades alemanas año 1944 y aquí tenemos a este modesto sargento del que no sabríamos nada de no ser por su peripecia Nicolás Alquemey que me contabais antes que el apellido puede ser de origen holandés de origen holandés de origen holandés bueno pues este hombre fue en compañía de su avión derribado sobre los cielos de Berlín y bueno pues Jesús tú me dirás como tantos como tantos como tantos efectivamente tantos que murieron en esos bombardeos pero este se salvó pero este se salvó además fue el único que se salvó de este avión Lancaster llamado por cierto S. For Sugar ese de azúcar ese de azúcar tenía ya un nombre muy dulce y él bueno pues era como bien decías al principio el artillero de cola el que se encargaba de dar unas cuantas ráfagas de metralleta a los aviones enemigos se estampó contra eso sí un montículo de nieve y salvó su vida y a partir de ahí una serie de aventuras que os van a narrar nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales ¿Qué tal Jesús? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno veo que vienes de artillero de la RAF Sí, exactamente Qué maravilla qué maravilla vienes aquí con tu chaquetita ¿verdad? ¿Y el paracaídas? El paracaídas se me ha olvidado Vaya por Dios Esperemos que no haya ningún percance Como caigas Como caigas Bueno, conozco la historia del sargento que has citado y a lo mejor esto me puede salvar Te puede dar alguna orientación Alguna idea, sí Sí, sí Bueno, ¿qué mal lo pasaban los artilleros en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tal mi querido Carlos Canales? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hombre, veo que vienes de piloto de la Luzbafé Además, ya ves de cazas nocturnos de los búhos Tú vienes con un Junker 88 Exacto, exacto Hay unas antenas como lo de insectos muy grandes y acabo de pillar ahí un avión que pone Rafi que va a Jesús dentro Claro No, si ya me está mirando de mala manera Bueno, para caídas que tiene, por cierto en la cola ve que está ardiendo por la explosión que se había originado dentro del avión No le da tiempo ya a coger el avión Él sabe que se va a estrellar en cuestión de segundos y tiene que decidir Tiene que decidir o morir quemado en fin con una agonía de unos cuantos segundos o una muerte rápida Eso ha pasado a llamarse en lugar del quemit al quemado, ¿no? Sí, al quemado Entonces él en esos rápidos momentos de angustia decide morir de una forma rápida Bueno, sabe que tiene una muerte rápida pero más indolora o por lo menos él cree que no va a sufrir y efectivamente cuando ya ve que el paracaídas es inservible que otros compañeros ya se han salvado él se decide a lanzarse al vacío mirando hacia arriba y él comenta luego comenta porque evidentemente sobrevive si no, no estaríamos comentando este caso él comenta que en ese momento no tiene ninguna sensación de miedo ni de angustia no tiene ese horror a la muerte es como si estuviera en un colchón de nubes Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y hoy muy protegidos y la verdad es que esto viene muy bien para contar cosas no de Bruce Willis que es el que protagonizó la película El Protegido y que se salvaba de todas ya sabéis el tren que se estampaba morían todos menos él y luego diferentes situaciones de las que se libraba por los pelos o a lo mejor no Protegidos hay seguro que sí cada cuánto tiempo aparece uno vamos a ver os proponemos el caso de Nicholas Alkemite este era un sargento artillero que en la segunda guerra mundial pilotaba o iba dentro de un Abro Lancaster como artillero y bombardeando Berlín pues resulta que su avión fue abatido él se libró pero bueno diréis como tantos ya pero es que el paracaídas empezó a arder y cayó desde una altura más o menos de 6.000 metros sin protección ninguna y